Hola, buenos días. Soy Mónica, pero me pueden llamar Mónia. Ok, les voy a mostrar mi bebida favorita. Ahora voy a comer mi desayuno. Tengo un yogur natural, sí, pero lo voy a poner con miel. Para que tenga un poco dulce. A mí me encanta dulce. Y aquí, eso. Oats. ¿Cómo es español? A veces me olvido las palabras. Avena. Porque arena creo que no. Avena. Creo. Bien. Aquí tengo un poquito de pan. Entonces voy a poner más pan. Y el chocolate. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Alguien me está comiendo el chocolate. No manchen todos. Ok. Eso voy a poner así. Les voy a mostrar cómo hago con mi chocolate. Ok. Lo que estoy haciendo, estoy poniendo chocolate así. Ok. Estoy como así. Unos 10 segundos. Unos 10 segundos. Ok. No está. Espera un poco. Miren. Ok. Voy a ponerle todo eso aquí. Voy a mostrar cómo. ¡Yum! Me encanta el chocolate. ¿Qué hace? Es algo así como se ve. Nada bonito. Pero a mí me gusta. Mucho pan. A mí me gusta. Así que yo voy a comer eso. Ok. Voy a ver mi novela. Ok. Creo que en las estrellas. Aquí es mi camino. Misa Marte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Se ve como él, pero viejito. Empieza la drama en la novela. Oscar. Buenos días. Buenos días. Oscar. Ok. ¿Napole? Ok. ¿Napole significa afuera? Sí. Oscar. Miren qué lindo día. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Aquí es mi iPad. Les voy a mostrar. Este se llama Procreate. Es una aplicación que estoy dibujando. Y me encanta. Más tarde voy a dibujar. Algo. Esos son clip arts. Estas pequeñitas cositas. Me gustaría vender eso. Voy a intentar como buscar opciones para vender cositas como clip arts y cosas así. Por ejemplo, me gustaría hacer Redbubble tienda. Y por ejemplo, aquí tengo ya preparadas cosas. Por ahora solamente con flores. Esos son para almohadas aquí. Como sticker pack aquí. ¿Ven? De felices flores. ¿Ok? Porque aquí ven. Ah. Tienen ojitos y unas caritas. ¿Sí? Unas caritas. Aquí es para phone. Case. Aquí estaba cantando. Pero. No. Grabe eso. Me gusta muchísimo cantar. Oh. Hola Sol. Hola. Días mucho más cortos hay ahora. Ay. Bueno. Viene invierno. Pero por ahora es otoño. Oh. Vamos a comer almuerzo. Es ensalada. Es ensalada girls. Es con carne. Increíblemente delicioso. Muy, muy, muy delicioso. Ok. Estoy como más o menos preparando. Como para dibujarme. Ok. Soy yo. Creo que voy a usar eso. O tal vez eso. O eso. Para mi ilustración. ¿Sí? Sí. No. Porque voy a usar eso. No. Sí. Gracias por ver el video.